Los investigadores presumen que estas personas, quienes aparecen en un archivo recopilado de recortes de periódicos, pertenecen a un trabajo de inteligencia elaborado por integrantes del grupo armado con el objetivo de elegir a uno de ellos para un posible secuestro con fines extorsivos, políticos o venganza. Se observa a todos los miembros de la Corte Suprema, los jueces Elsa García, Víctor Medina y Luz Martínez, integrantes del Tribunal de Sentencia que condenó a penas elevadas a 12 personas por el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, el fiscal general del Estado Rubén Candia Amarilla, Oscar Germán Latorre, la fiscal Sandra Quiñones y Celia Beckelmann. Figura además el exministro del Interior Libio Florentini, autoridades policiales como Fidel Izaza, excomandante, el comisario Federico Acuña, entre otros. Del ámbito empresarial, en varios de los recortes aparece el ingeniero Jorge Campercioli, el ganadero Juan Néstor Núñez, Alejandro Conti, Claudia Ruser, Vicente Escabone, Nicolás Leos y Marcelo Toyotoshi. Aparecen además políticos como Lino Oviedo en compañía de sus dos hijos, Luis Castiglioni y Nicanor Duarte Frutos, expresidente. A esto se suman recortes de la farándula donde se observa jóvenes hijos de conocidos empresarios. Solamente los comandantes o el primer anillo muy fuerte manejan las informaciones precisas, clara. Acá hay objetivos, acá hay inteligencia sobre posibles víctimas, acá hay pruebas de vida, acá hay elementos demasiado importantes del grupo como para que maneje cualquier soldadito o que diga vino mi sobrino y colocó, ¿verdad? No, eso no puede ser. Todos ya tienen conocimiento de que aparecen en estos archivos y se tomaron las medidas preventivas. Se encontraron además fotografías de establecimientos ganaderos donde se puede notar que fue tomada de lejos.